Hubo una mujer valiosa que perdimos durante la pandemia y que puso a República Dominicana en el mapa de la moda mundial. Hoy, en el Día Internacional de la Mujer Jumbo, hace un homenaje a Jenny Polanco. La perdimos en el COVID, en la primera etapa del COVID, en República Dominicana. Una pena, porque ahora que se está vacunando tanta gente y que ya se sabe cómo tratar, y si hubiera enfermado en esta etapa la tendríamos todavía, pero fue junto a Cici Bermúdez, de las primeras dos diseñadoras, que empezaron a incorporar elementos autóctonos de nuestra tierra en la moda, en sus diseños. Y ella logró crear una cadena de tiendas que fueron muy, que son y siguen siéndolo, con una moda representativa de nuestra tierra, quizás fue la primera con la que los extranjeros pudieron decir, esto es la moda dominicana. Y esa fue Jenny Polanco. Veamos. La mujer tesonera, luchadora. Era una mujer que se atrevía en las cosas. Definitivamente pasión por la vida. Persistencia y mucha coherencia. Mi modelo a seguir, mi héroe. Valiente, llena de mucha vida. Jenny Polanco para mí, una mujer que tuvo una visión hace cuarenta y tantos años, de no coser a la medida, sino de crear una línea ready to wear, donde toda mujer que pisara nuestra isla pudiera llevarse un pedazo de nosotros, hechos ropa. Jenny Polanco para mí fue como mi familia. Ella nos enseñó a ser perfeccionista para hacer su trabajo, nos enseñó mucho para mañana creer en nosotros mismos. Ella supo cómo llevar una vida que hoy día las mujeres no sabemos a veces cómo hacer, porque todavía tenemos que repartirnos en mil pedazos. Pues Jenny sabía repartirse en mil pedazos, sin quejarse. Jenny nos enseñó a nosotros como familia que podemos, así siendo personas humildes, que no tenía quizás adherencia y poder crear un imperio, de que tú puedes con tu convicción llegar a ser quien tú quieras ser en esta vida. Siento que Jenny aportó mucho también a la identidad de la mujer dominicana. Eso es como un orgullo que nos llevamos nosotros, porque Jenny trabajó tanto en ser dominicana. Ella también deja las enseñanzas de apoyar a los artesanos dominicanos, tanto en Ámbar, Guayacán, Cuerno. Ella siempre apoyó al artesano dominicano. Es importante tú creer en ti, en cultivar el amor propio, en confiar en tus instintos y acompañar todo eso de mucha fe y de mucho trabajo. Ese legado que vemos a través de la ropa de Jenny Polanco es lo que ella aporta hoy día a la mujer no solamente dominicana, sino latinoamericana y europea, porque Jenny trascendió más allá de nuestras playas. Con pasión lo que hacemos es lo que nos va a llevar hacia adelante y todo por ella. La verdad que hacemos todo por llevar su nombre en alto y que continúe su legado y que le deje a nuevas generaciones una oportunidad de crecimiento y desarrollo en nuestro país. Luchadora, realmente creativa, fuerte, valiente. Ella fue todo y siempre seguirá siendo todo para mí. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video